Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo combate de las veladas que está haciendo Ibai En este caso toca el combate que más gana sinceramente le tengo de todos Que es Jägger contra Byvirus Os lo voy a enseñar porque estoy viéndolo en directo y no me quiero perder como sale Como salen los dos, tanto Jägger como Byvirus Perdonad que os corte lo que estaba hablando pero quiero verlo Se ve a Virus mentalizado, pero yo creo que por dentro tiene miedo Byvirus está cagado, Byvirus tiene esa cosita de decir Al otro lado del ring hay un chaval llamado Jägger que tiene ganas, la verdad es de pelear Y no lo ha dicho una vez, lo ha dicho hasta la mismísima saciedad Vamos a ver como va a entrar Jägger, yo creo que literalmente va a entrar con los guantes Y en los dos guantes va a traer dos brócolis A ver como va a entrar A ver como va a entrar Un millón trescientos cincuenta mil personas tiene el puto derecho de Ibai, chaval Este es histórico hermano Que pasada Es que mirad la diferencia del público tú Es que entra como si estuviera en su puta casa Es que se la suda Es que va de chulo para arriba Es que va inmejorable Se la suda Se la suda Coletita El pantaloncito este para boxear rosita Es que como, como no pretendo ir, no ir con este tío O sea, si es que lo único que puedo hacer es ir con él Es lo único que puedes hacer No tengo nada en contra de Virus Es más, creo que Virus y este, o sea, va a estar cuanto menos igualado Pero Jägger creo que finalmente con aguante y demás va a ganar Va a ganar porque están, creo que están en la misma altura y el peso pesa un pelín más Jägger Si no me equivoco Hijo del viento y enemigo del sol ¿Qué coño es esto? Luce calzón negro Y tiene en la esquina Uno de fondo Vamos, Vibirus Oye, 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 ni tan mal, eh Muy bien 81 kilos 82 kilos y medio 29 años 182 de alto Esto miden prácticamente O sea, pesan prácticamente lo mismo Medir, no sé Medir creo que Jägger le saca un poco Un poquito, creo Vamos a verlo ahora Un kilito más Cosas así Un kilito más Pesa Es que míralo, chaval Es que no voy a decir que lo va a matar Pero le va a dar Le tiene ganas ¡Diado! ¡Qué ganas tengo de verlo! Espero que no dure cuatro minutos Como el de Futur y Torete, por favor Porque Torete es que prácticamente se ha comido a Futur Futur ha aguantado un poco al principio Pero nada, nada que hacer, sinceramente Vamos a escuchar las reglas del árbitro Exactamente las mismas que les ha dicho a Torete y demás, ¿vale? Para que tengan cuidado y prevenir cualquier tipo de accidente Porque no queremos que pase nada Yo digo las coñas de lo va a matar, lo va a matar Pero son coñas, joder Yo no quiero que pase nadie a nadie Pero aquí estamos, aquí estamos full risas Aquí no estamos para, ¿entendéis, no? Full risas que se han preparado Pero yo estoy, vamos, para Como bien sabéis, son tres rounds, creo, si no me equivoco Y a tres minutos el round O sea que un total de si no acaba antes, nueve minutos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta Yo estoy acabando ahora mismo, hay virus, pero bueno A ver si ahora salimos de dudas A que comience Vamos A ver quién mete la primera galleta Como ya bien sabéis, ByVirus Ah, mira, ya la ha metido ya en la primera ByVirus ha publicado vídeos de su desarrollo Como ha ido entrenando y demás Pero Jager no ha publicado en nada Jager lo ha dejado todo en secreto A ver como nada Ni entrenamientos, ni sparring, ni nada Comer un poquito el terreno Aquí tenemos esa Muy bien, muy bien otra vez Buen chat Oh, qué feazo Pero bueno ¿Habéis visto? 30 segundos lleva Con la izquierda por delante Que su brazo fuerte Le ha hecho daño Le tengo muchas ganas de combate Sinceramente Y por lo que veo Escuchando a la gente también La mano, entre comillas, mala Para golpear con potencia Eso es Pero aquí en este caso Es la... Como nos ha dicho Por ahora está Con calma No, no... O sea, guardan distancia Ya le atacan Pero... Mira, mira, mira Muy buena combinación de Virux Muy buena Además que normalmente Lo importante Si veis que me callo Porque de por sí Algo mentaliza Está Ibai Y dos chicos más Están comentando Es muy interesante Así que Prefiero dejar De asalto Recordemos A tres asaltos El último Va dominando un poco Vaivirus En cuanto a... De momento Virux Bien plantado Exactamente Además Están siendo los dos Algo cerebrales No están yendo Gastando todas las fuerzas Vale, vale, vale Vale Lado de ahí unas cuantas llaves Se está bienzao un poco Pero nada Se vuelve a su sitio Y dos con alternativas Porque parece que Hay un momento El posador con el calzón La técnica de Virux Tampoco He de decir Que no es la mejor Ya que le está conectando Mejores golpes Se le hace falta Efectivamente Y le ha dado incluso Algo que no se puede Si eso el árbitro Le puede amonestar Todavía no A la siguiente posiblemente Le podría amonestar Es que no he visto Qué ha hecho A ver si pone en repetición O algo Creo que si ha pasado Con los golpes Ha hecho algo Que no debería Esto Albert No le quita el punto Sino que es aviso ¿No? A la primera Es una amonestación A la siguiente Sí que se podría llevar Un punto A veces Si un árbitro Interpreta que claramente Lo ha hecho de manera Intencional Le puede ya quitar el punto Y si lo hagas Sin querer Es que ya os digo Hubiese comentado Lo que ha pasado Pero es que ni me he fijado Ni me he fijado lo que ha pasado Si no pudiera recuperarse Que no suele ser el caso Ahora que están en una especie ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y inteligente también Jägger lo que hace Es pegar mucho al cuerpo Sí Esa va que va Esa va que va Esa va que va Esa va que va a bajar la guardia Para seguramente alguno Cuando ya bajes a la guardia Pegarle arriba Ah, no, sigue, sigue Porque ha habido una pausa Te quitan las piernas Parece ser que lo va a aguantar un poquito más Sabes Y te quedas al final como sin fuerzas Y aquí, bueno, pues Se están dando los dos realmente Yo creo que por ahora Jägger va dominando un poco Como podéis ver Como podéis ver Pero, pero, pero se da Se da ¡Dios! Dios, cómo acaba Jägger Cómo acaba Jägger, chaval Le ha dado dos views Le ha dado dos Y ha dicho que sí, ¿no? Que me da dos Y le ha puesto contra las cuerdas literalmente Muy bien Muy bien ha salido Jägger Muy bien aquí en el final Mira que entiendo menos tres de boxeo Pero por lo poco que sé Joder Presionar de esa manera al rival Cuidado Vale, como ya sabéis Un minutito de descanso Y sigue el propio combate Vale Yo creo que van a aguantar las tres rounds O sea, lo que he dicho al principio Va a estar reñido A mi parecer va a estar reñido Es lo que he dicho al principio del vídeo Y es lo que creo Aún así Domina Domina Jägger A mi parecer Domina Jägger Por lo que estoy viendo Da más golpes Aguanta mejor la posición Y demás Así que A ver cómo sigue el combate Vale, ya le han dado las indicaciones Los entrenadores Y a seguir Otros tres minutitos La ronda número dos A ver quién empieza Poder pelear Dicho esto Para mí el primer asalto Es de virus Con golpes claros Para mí sí Hay cuatro o cinco golpes Están diciendo que virus También domina en el primer asalto Porque tiene golpes más claros Es lo que estoy escuchando De los comentaristas Pero no sé Yo he visto que Javier también Ha cerrado con golpes buenos Pero bueno Ellos son los que entienden Así que Tenemos tres jueces Que dictaminarán El resultado Es decir Jaime hay veredicto De combate Efectivamente Si llegamos al final De los tres asalto Está diciendo que con espacio Son los tres jueces Los que deciden Y que pegue con la mano Que no pegue con el dorso Del guante Es lo mismo A Torete le ha dicho Exactamente lo mismo Porque ha hecho así para abajo En el combate de Torete O sea Torete le dio a Futures Y hizo No, al revés Creo que fue Futures Si no me equivoco Le hizo así para abajo Y eso No se puede hacer Ese golpe Un poquito de resbalón Y un poquito de resbalón Y ahora ha hecho exactamente lo mismo Ha llegado golpe Pero ha visto un poquito Eso es Y la ha pillado mal Posible Vale, no pasa nada Un saludo deportivo Eso es correcto Cuando ocurre una Como bien ha dicho antes Lo puedo amonestar Eso es muy deportivo Salva Salva Es una ventana ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 Muy característico del zurdo Cómo mete el puto Jägger Me cago en la punta ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Yo creo que le pueden acabar Haciendo una Una cuenta Si le sigue metiendo Le está dando de galletas Al vivo Le está dando de Vamos Todo el broco Que ha comido estos días Le está sirviendo Para sacar la furia Para sacar El son Goku Que lleva dentro Para sacar el super saiyan Verás tú A ver Que en el boxeo Todo puede ser Porque he visto combates O sea Que en el último segundo Se han cargado Y que parecía que va ganando Pero Pero es que Como lo está reventando Es que no tiene ningún sentido Es que no para de conectar Dentro de la guardia Luego ya... Mirad, mirad, mirad Tienes a virus prácticamente Acodranado Contra las cuerdas Que creo que van a ser Una locura, Ibai Ya subí un poquito El volumen Porque es que subes un poquito bajo ¡Dai! Cuando la tira No la tira por tirar La tira a clavarla Vale, guarda espacio 20 segundos de ronda Pasaríamos a la ronda Número 3 Bueno, el break Ahora se están cogiendo Un poquito de resueño Ahora están Están por... Vale, vale Están aguantando Porque tampoco... Vamos a llegar al tercero Y a ver que saca Se acerca Jägger Se acerca Jägger Jägger contra la Kina Va a virus Le da Jägger Ha acabado No sé cómo Pero ha acabado No sé cómo Pero ha acabado Descanso Descanso Vamos a por el tercer round No va mal Realmente No va mal Viru aguanta Jägger Yo creo Que también sigue dominando Con qué compromiso Ahí está Ezequiel Gurria Que soy campeón de España Exactamente El público No dice otra Que es eso Me está gustando mucho Más el segundo que el primero La verdad Es un combatazo Teniendo en cuenta las circunstancias Este combat Yo dije que iba a ser bueno Y efectivamente Es que es el que más ganas le tengo Ganas le tengo a todos Realmente Porque si no No estaría aquí grabando Pero bueno Igualmente De verdad Os lo digo que Me mola la iniciativa de Ibai Me parece la hostia Es que mismo peso Casan con todo Está diciendo Que le hagas así para río A asfalto para Pelear a los hermanos Sí, sí Es tremendo En edad Peso Molaría mucho Que pusieran audio De lo que le dicen Los entrenadores Pero claro Eso entiendo que no Aparte está aumentando Ibai Y los compañeros Así que tampoco El tanque de gasolina De virus Creo que está Saltando el rojo El piloto rojo ya En el coche Porque está con la reciba Vamos allá La gente piensa que son 3 minutos Y dice bueno 3 minutos O sea, este es el último round 3 de 3 O sea, no hay opción de alargar No hay nada Es quien pegue mejor O quien haga caos La salida sin embargo Ahora de virus Que alternativas tiene esta pelea O si el árbitro decide pararlo Como en el anterior combate Lo que estamos viendo La salida de virus Solo salir Tiene que aguantar A ver si le da bien Cuidado, eh Le está dominando El tercer asalto ¡Ojo! Que le llega el vacile De Mister Yager Con un bailecito Bueno, haciendo el juego psicológico Exacto Suele ocurrir Cuando hacen esos Que te ha llegado el golpe Vale, loca Se mueve Se mueve virus Y a la cerca le da Le da el segundo Con el tercero El cuarto Vale, no, no No lo ha dado El tercero El cuarto Lo ha dado Pero nada De refilón Pero el segundo Lo ha dado El segundo Lo ha dado Y la cabeza Es más Es más que la da En la cabeza Eso va a ir Os lo ha sentido Acordar una 3 Solo será el último combate ¿Vale? Bien bloqueado Ahí ¿Vale? Quiero decirte Que luego A lo mejor Si de repente Hay un gran bajón ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, se para Un abracito Y a seguir Un abracito Y a seguir Que es lógico Que es lógico Con el cansancio Tener que empezar A cogerse Pero siguen tirando Golpes Lo suelen hacer mucho Por lo que estoy viendo En los combates Amateur Es algo Por lo menos En esta gente Que lleva 4 meses O 3 O tal Lo hacen mucho Por lo que he visto En los de Torres De Futures Y ahora estos dos También Sí que es un combate Más intenso Son más agresivos Y demás Pero Bueno, porque Futures ha sido Menos 3 de agresivo De ser Habría que pararlo efectivamente Bueno, realmente ¿Qué ha pasado? Le ha hecho Le ha hecho Es de sangre fácil Por la nariz Le ha hecho Un exo en la nariz A Vivo Te lo advierto Bueno, pues ha tardado Hasta el tercero No llegó a la sangre Vale El problema Que está teniendo Virux Toma Es que Nada atrás Es un menos uno Cuidado No, porque No es el mismo golpe De antes Y yo creo que le va a salvar Es que la ha dado aquí La ha dado aquí Yo creía que la había dado bien Pero no La ha dado aquí Sí Y es que el árbitro Ni se lo ha pensado El árbitro A la mínima que lo ha visto Ha dicho No, no sé qué ¿Por qué? Porque es que la ha dado aquí Y la ha dado con la parte Del guante Por lo menos lo que viste yo Le está diciendo que no Tiene que tener un empate Porque le dan El que le quitan Más el que gana El asalto Tiene que tener cuidado Porque Se le ha ido el golpe Acaba en la nuca Se ha notado Que se ha ido No se lo quita No se lo quita No se lo quita Intentar siempre Que es un dep muy deportivo Ibai Vale Cuando tienen esas acciones Que parecen Pues que ¡Puf! 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 ¡Pero Jägger! ¡Déjalo, Jägger! ¡Lo vas a matar! Esto es medio combate Para Jägger Es que ya Es que ya ha ganao Es que no puede ser El preciso Y en los momentos claves De la pelea El Jägger Creo que le dejan seguir ¿Eh? Sí Mira Jägger Si es que se está viniendo arriba Con el público Si es que ya sabe Que es suyo El combate Las piernas además Y otro detalle Muy deportivo Por parte Ha terminado la pelea Me parece No, yo creo que hay un error De conteo ahí Hay un error Yo creo que eran 30 ¿No? No, no, no No para Esto es muy bonito Ibai De verdad Esto es una cosa ¿Qué pasao? No me he tirado de nada Si un mensaje Quiero dejar A toda la gente Que nos está viendo Qué bonito Es que esto es muy importante Que se están dando unos palos Un aplauso para los dos Impresionante Esto es muy bueno Esto es el noble arte Del boxeo Impresionante Han competido Y al final El abrazo Y el reconocimiento Las esquinas contrarias O sea No como el otro deporte Que siempre están criticando A todo el mundo Aquí oye Se han dado unos kates Y al final Hombre MyVirus ha dado Pero quien más ha dado Ha sido Jägger O sea A mí Respeto a los dos Por los cojonazos Que tienen de subirse ahí encima Porque yo no los tendría Es una pelea Para entretenerte Y verla de verdad Exactamente Exactamente Aquí no tiene que ganar nadie Pero A ver Ha dominado Creo yo Que Quien ha dominado Pero vamos Mis Mis respetos Porque quien coño Tiene los huevazos De subirse ahí arriba Delante de Un millón Quinientas mil personas Que parece que estamos O sea Es que parece esto Un puto sueño O sea Ibai lo tendrá que estar flipando Normal Con toda la organización Que tiene Es una locura Que te hacen daño Eso es porque Iba muy frontal Hay que perfilar Es una locura Tío El hombro es el escudo Del buschador Hay que perfilarse Para que no tengas Exacto Para mí Buah Qué locura La admiración absoluta Los nueve minutos Los han dado Y para mí Tenían gasolina Para más Hay que sacarse El sombrero Yo creo que está bastante bien Yo creo que esos tres asaltos Sin embargo Son perfectos Para el combate Que hemos visto El público Tongo Yo apostaría por Jägger Sobre todo Por ese conteo A ver Yo creo que ha ganado Jägger Pero de sobra Pero claro Lo quieren hacer Tampoco tiene que ganar uno O sea No ganan nada Simplemente es espectáculo Es entre colegas Aquí no hay mal rollo ¿Sabes? O sea que tampoco Me voy a enfadar ¿Sabes? Que no es una competición Que se gane dinero Nada Pero para mí Ha ganado Jägger Pero con diferencia Vamos Aquí va a ganar ¿Eso? Lo de... Ahí va Jaime Ahí va El ganador Vamos a verlo Entre Mr. Jägger Levanten la mano Salvador salvar Mítro Internacional Ahí lo tenemos A ver quién se lo lleva Han disputado Todos los asaltos Todos los minutos Por favor De uno de los dos Tremendo combate Que hemos visto Todo preparado Para ver Quién es el ganador En este combate Mira hacia atrás El árbitro Yo creo que lo tiene claro Está todo ok Está todo ready Lo tiene muy clarito Claro, sí señor Me hará que lo dice Pibus A Queen Mary Que va a decir Quién es el ganador De este combate El vencedor A los puntos Esquina roja Mr. Jägger Está claro Está para claro Yo creo que es un 2 a 1 No tenemos las tarjetas Pero me parte El conteo del tercero Es que hay que tener en cuenta Que hacen conteos Dependiendo de De las rondas Que gane O sea Depende de las tres Pues ha sido un 2 a 1 Ha sido un 2 a 1 Por eso No considera que hay una superioridad Manifiesta De uno de los dos Y por eso Pero ha sido Buah chaval Para sacarse el sombrero Es que se veía venir Se veía venir Por ahora He hecho un perf Que en los dos Esto O sea He hecho un perf Totalmente O sea En el de Torete Sabía cómo iba a ir el combate Más o menos No sabía Perdón No sabía que iba a acabar tan pronto Pero igualmente sabía que Tenía Futura Tenía ventaja Y tal Pero que Torete Si le guardaba los espacios Y demás Podría hacerlo bien Y sabía que lo iba a ganar Yo confiaba en él Pum Ha ganado Torete En este Sabía que Que iba a estar reñidito también Pero que finalmente Yo pensaba que iba a ganar Jägger Y en este caso También ha ganado Jägger Cree que al principio Era un empate Pero como entiendo Un poco de boxeo Y demás Pues parece ser que al final Ha dado al ganador de Jägger Por eso Por un 2 a 1 Y demás Así que Lo único que queda Por ahora Es el combate estrella El combate que parece ser Que es el más fuerte El plato fuerte de la noche Por así decirlo El de El del Millor contra Reven Que por lo menos Yo tenía ganas Más de este Que el de Millor y Reven Pero sinceramente También tengo ganas de verlo Coño Ya que estamos Por los jajas Y por las risas Pues me apetece verlo Así que espero que hayáis disfrutado Mucho este combate Espero que os haya encantado Y nada Que si queréis ver Los otros combates Los vais a tener subidos ¿Vale? Porque veo que os está gustando El de Futura contra Torete Y nada Lo voy a subir también Los tres ¿Vale? Así que nada Un besito Muchas gracias por el apoyo Suscribiros Y nos vemos en la próxima Un besito guapos Gracias por el video